Los ácidos omega-3 son el ácido alfa-linolénico, que también se puede abreviar como ALA, el ácido ecaosapentenoico, que se abrevia como EPA, y el ácido docohexanoico, el cual se puede abreviar como DHA. Estos son ácidos grasos poliinsaturados. Reciben el nombre de omega-3 debido a que en su estructura química contienen dobles enlaces los cuales comienzan a partir del carbono 3. A saber, estos son ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo, por lo tanto deben de ser aportados necesariamente con los alimentos. Estos, la mayoría los vamos a encontrar en pescados y mamíferos marinos, así también como en aceites vegetales y frutos secos. Viendo brevemente su mecanismo de acción, hay que saber que los ácidos grasos omega-3, en particular el EPA, compiten con el ácido araquidónico en las vías metabólicas de la ciclooxigenasa, o como ya sabemos que es abrevia cox, y la lipooxigenasa. El efecto neto de esta interacción de estos ácidos es la reducción de los eicosanoides inflamatorios y protrombóticos, como lo son las prostaglandinas E2, E3 y el tromboxano A2. Entonces el efecto neto va a ser una reducción en la inflamación y en los estados protrombóticos en el cuerpo. Haciendo un poquito de hincapié en el ácido eicosapentenoico o EPA, este va a estar reduciendo la viscosidad de la sangre y aumentando la deformabilidad de los glóbulos rojos. Asimismo, reduce la agregación plaquetaria sin afectar los factores de la coagulación. En los pacientes con una hipercolesterolemia moderada, el ácido eicosapentenoico o EPA reduce las concentraciones séricas de triglicéridos. Entonces, sabiendo estos fundamentos, viendo brevemente los beneficios de la salud que nos aportan los ácidos grasos omega 3, van a ser la disminución en la inflamación, como ya lo mencionamos, van a estar disminuyendo la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer, ayudan en el adecuado mantenimiento del sistema cardiovascular, esto debido a que disminuyen los niveles plasmáticos de triglicéridos, reducen la síntesis de VLDL en el hígado, la cual conocemos ambiguamente como el colesterol malo, y también van a estar aumentando la absorción de ácidos grasos y su oxidación en distintos tejidos, como lo puede ser el tejido muscular, el tejido cardíaco y el tejido adiposo. Asimismo, también pueden mejorar el dolor en las articulaciones, y van a fungir un papel en la disminución de la ansiedad y la depresión. Ya por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.